Bienvenidos. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo te va? Bien. Yo hago triatlán, me dedico a esto, bueno esa es mi profesión, mi trabajo. ¿Es su profesión? Sí. ¿Exclusivamente eso? Sí, en este momento me dedico a... ¿No estás estudiando, no estás laburando? No, no, es pura y exclusivamente el triatlán. Bien. ¿No le llaman la atención? Corre, corre. El corre. ¿Qué? De este chico, el tema lo jodan tú. 24. ¿Y ya? ¿Y cuánto hace el correo? Y ya más de 13 años. Bien. ¿Y cómo, a ver, 13 años corriendo con 24 ya era su bebé? Y empecé, tenía 10. Sí, sí, empecé muy chiquito, pero muy tranqui para ver qué... De qué se trataba. De qué se trataba, tal cual. Y nada, a medida que pasaron los años me fui metiendo más y hasta tomé la decisión de dedicarme a eso. Pero porque 10 años, una edad, digamos, poco común por ahí para dedicarse a algo y ya tenerlo para gran parte de tu vida. ¿Había alguien cercano que...? No, no, no. Yo hacía natación en una escuelita, en Jaló, Gatti, Chávez. Y bueno... ¿Acá? Sí, en Verano, sí, sí. Ah, mira. ¿Dónde, por dónde ahora está el... para Jaló, Gatti, Chávez? No, no había reaccionista. Claro. Exactamente, sí, sí. Sí. Bueno, y... Si hay alguna pileta ahí, el flaco es un compadre. Ah, mira. Bueno, va a tratar ahí que... no se va a llorar de eso, chicos, por favor. Volvamos, sí. Y bueno, el que fue mi primer entrenador me da clases de natación ahí, él hacía triatron ya hace muchos años y empezó a hacer un... formé un grupo de triatron, una escuela de triatron y nada, me enganché ahí y así surgió. Y así estás. Y... y hoy sí, por ejemplo, tenés que... tenés alguna predilección con alguna de las tres pruebas? Eh... ¿O te sentís por ahí que tenés... que sos mejor en alguna de las tres? Sí, de repente... el... el P-Strip, no sé... Es donde... O mejor, sí, donde mejorando. Mis mejores marcas son... en esa parte. Eh... la bici también voy bastante bien y quizás la natación sí es una debilidad. Bien. Y te entrenás, por ejemplo, corriendo maratones, eh... sin... sin ser... obviamente triatlones, pero sí maratones, es decir, de 10, por ahí, no sé si habrás corrido la de 21, o por ahí, siempre para abajo. Eh... por ahora corro de 10. Bien. Sí, las uso como entrenamiento, también porque me gusta... porque me gusta y correr... estoy corriendo a nivel de... de los atletas... de LID, de atletismo, así que me viene muy bien siempre con lo mejorar. ¿Qué tiempo hacés en 10 kilómetros para...? Para... para... Si no, no, porque estamos... 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 Si no, 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 porque estamos... Si no, 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 qué tiempo, porque está bueno saberlo. Eh... y la mejor marca es... ahora, hace poco, en los 10 K de Fina, dice 30, 36. Perfecto. ¿Y eso es la buena marca? Sí. Sí. ¿Cuánto? ¿En cuánto? ¿En 10 kilómetros? Sí. Ah, estoy riquísimo. No, vos la decís por ahí cuatro. Sí, está bien. Más, más. 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 Tres y pico el kilómetro. Creo que hacerla a cuatro es una marca importante para, digamos, un corredor, no como ustedes, pero es muy bueno. Y si no, una persona que relativamente corre, por ejemplo, que digas que corre seis kilómetros siempre... Sí. Seis minutos el kilómetro. Sí. Por eso, es muy bueno lo que hace. Muy bien. Eh... Puede aminorar la marcha un poquito, detenerse, tomar, refrigerarse, hidratarse, que nosotros tenemos que ir a la noticia, señor Luciano Tacone. Bueno. Muy bien. Frenamos un poquito, en instante nada más, continuamos con la nota con este chico triatleta, Luciano Tacone. Luciano Franco Tacone. Vamos con la noticia, dale. Y ESPN 107 más. Espectacular el café que me voy a tomar ahora. Creo que está acomodado. Muy bien. Está bien. Llega después, tiene café. Está bien, tranquilo. Yo pedí un café. Eso es... Eso es tener chapa. Eso es tener chapa y ser el contexto del programa y el jefe. Está muy bien. Estamos acá charlando con Luciano Tacone. Luciano, a ver, no enseñás a vida. Vos tratás bien a la gente y lo que vos da, vuelve. Vos sos joven. Simple consejo. Hacele caso, hacele caso. Hacele caso, en serio. Pero te estás tratando bien, Ricardo. Sí. Yo te invité con tu marado, simplemente me dijiste agüita. Y te volvió con un rico café. Exactamente. Muy bien. En definitiva, hay que dar para recibir. Estábamos charlando, estábamos charlando, inclusive, mientras sonaba la música, o el noticiero, cosas que tienen que ver con la preparación, con tus aleros. ¿A qué le apuntás? A Río, a Río 2016. ¿Estás clasificado o tenés que lograr todavía el ticket? No, ahora tengo que lograr todavía la clasificación y, por lo general, empieza dos años antes de Río, así que todavía falta. ¿Y que hay distintas competencias? ¿Cómo es el asunto? Sí. ¿Clasificaciones? ¿Cómo es? Para los Juegos pasados se clasificó por ranking. Estaba el ranking mundial, el ranking olímpico. Y bueno, después también había otras formas de clasificación, como los campeones de cada continente, también tenían una plaza. Los mejores rankeados de cada continente también. Pero a la que apuntábamos nosotros es a lo que sería el ranking mundial. que justamente, bueno, hablábamos fuera del aire, que justamente acaba de salir segundo en una Copa del Mundo, que para ser campeón mundial son como cinco Copas del Mundo, ¿no? Sí, están las series mundiales. Sí. Esas son las que serían fechas del campeonato mundial, digamos. Y las Copas del Mundo serían como un escalón más abajo. Más abajo. Mirá, estamos hablando con Luciano Tacones, que es triatlista. Y en pro medio son cuatro o cinco horas por día de entrenamiento, sin contar el tiempo elérico al stretching, digamos. al estiramiento a la elongación al estiramiento contanos como es un día yo he nado de lunes a viernes y a las 6 a las 6 a las 7 estamos entrando al agua ¿en donde nace? yo ahora estoy entrenando en Córdoba la pileta del Jockey Club bueno entramos a las 7 salimos a las 9, 9 y media de ahí depende del día vamos al gimnasio al toque, puedes salir del agua bueno vuelvo a la casa como, descanso siempre trato de dormir un rato una siestita viene bien ¿por qué en Córdoba, Luciano? bueno ahora pues estoy del hoyo una chica que también le entrena está en la selección no se entretenga no sabe que esto es el primer deporte todo es profesional todo es humano es que no me entraba parte esto es todo más fuerte así es y bueno también estoy entrenando la parte de natación con el hermano de ella así que un poco por las dos cosas para estar juntos y aparte bueno Córdoba es más lindo para entrenar es más accesible lo que son las rutas para pedalear menos peligroso ¿y por dónde vas a pedalear por ejemplo? y por lo general agarramos la ruta que va para Carlos Paz ya no la 38 va va la autopista que va a bancar por colectura obviamente a veces vamos por un lado de Falda del Carmen a hacer una subida a eso se llama el observatorio bien eso me lo da la gracia claro me lo da la gracia bien y no la verdad el paisaje es mucho más lindo claro si hasta parece más saludable y y vas mechando lo que es o sea siempre no das y después entre bici y correr lo vas mechando día por medio o algo así claro o por lo general lunes, miércoles viernes y domingo corro los otros días ciclismo pero también están los días que hago las cosas ¿y correr por dónde corres? correr en el parque Sarmiento ah si si y si no bueno también entrenamos en pista entonces entrenamos en en el chato ah en la pista del chato chato eh ¿quién de perdón ¿no? ¿quién de o sea tenés sponsors tenés secretaría ¿cómo te mantienes? ¿te mantienes vos? eh sí sí también bueno mis viejos me ayudan muchísimo ahora de repente me las puedo rebuscar más solo desde que vos sabés desde que se creó el ENAR por eso tenés apoyo por el ENAR con la beca del ENAR de secretaría puedo manejarme claro no es no vivo sobrado pero me alcanza a poder dedicarme bien ¿y cómo se alimenta? y es bastante estricto ¿al régimen que tenés que hacer? y sí porque si bien necesitamos energía porque entrenamos muchísimo consumimos lo justo y necesario también para no estar pasados con el peso a la hora de correr es muy importante el peso ¿días de descanso? y descanso tengo un día de descanso cada dos o tres semanas un día de no hacer nada pero por lo general entrenamos todos los días hay días que son de recuperación que se entrenan tranquilos pero trato de no parar mucho bien bueno intenso y contanos un poco de lo que pasó en tu gran actuación de la copa de México bueno ¿en qué momento te pasó el ruso? venía primero venía primero bueno no sabía por eso quería no cuando me alcanzó el ruso estaba segundo todavía ¿ah, sí? sí porque fue así salió un primer grupo grande del agua yo salía 50 segundos con el ruso conectamos en la parte de ciclismo rápido y bueno había un grupo de punta en la bici después bueno se escapó un francés faltando un poquito más de cuatro vueltas eran ocho en bici y bueno se fue yo salí a buscarlo con un italiano el italiano se quedó pero había una subida siempre siempre en bici estamos hablando siempre en bici y bueno quedé solo en la bici se bajó a correr primero el francés a 50 segundos más que yo y un minuto en monedas atrás el grupo grande y a los 5 kilómetros corriendo me alcanza el ruso bueno me copió el ritmo lo pasamos al francés que se explotó murió terminó en 14 y ya tengo una cuenta si se explotó me copié el ritmo explotó el francés y bueno aprendilo faltando una vuelta el ruso pegó un cambio de ritmo no pude seguirlo y y lo importante es que mantuve la posición porque también venía venía el acoso de atrás y ahí no es bueno que uno le pide un minuto y ahí ojo y ahí Luciano por ejemplo estás corriendo a la par del ruso hay por ahí como miradas como bueno me voy uno por ahí es algo tan individual que por ahí a la vez se va haciendo como bueno corremos juntos vos decías voy con el italiano con el ruso el ruso también bueno empiezo a correr vaso chau hasta luego pasan esas cosas o hay cierta complicidad realmente esa cara perso y la complicidad está más que nada en la bicicleta donde más estrategias se puede hacer con otro porque a la hora de correr no hay quien te lleve digamos en el ciclismo o con el tema del drafting te podés ayudar ir a la rueda de otro te hace ahorrar mucha energía entonces se pueden plantear estrategias con otros pero a la hora de correr es uno me voy me voy chau que el día te ayude tal cual como es un cumpleaños de luciano tacones teniendo cuenta que un cumpleaños es ayer ¿no? si feliz cumpleaños no como celebraste ¿estabas tu novia acá o estabas allá? si, si, si no, en casa con amigos me di unos gustitos de comer algo si, tal cual ¿qué es lo que te gusta comer? no, de todo ¿o era del régimen? de todo de todo los dulces son dulceros si, si es lo que más tenemos prohibido también entonces es lo que más busco cuando le doy un gusto bien triacleta ustedes saben tiene que correr tiene que andar en bici tiene que nadar ¿en qué andas bien vos? porque siempre hay uno que te destacas en alguna de las tres disciplinas que forman el triatl ¿en qué andas bien vos? eh, si corriendo corriendo es donde mejor mejorando ¿y qué es lo que tenés que mejorar? la natación si, la natación la natación es dificilísima para el que no viene del palo de la natación es muy difícil y sin embargo vos arrancaste haciendo natación ¿no? si, si pero era una manera muy recreativa no, no es que era nadador los nadadores nada ya desde chiquito entrenan muchísimo tienen otra sensibilidad en el agua es 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 complicada la natación ¿otra sensibilidad? ¿qué estaba pensando que significaba eso en términos? eso ¿qué tiene que ver con la flotabilidad ahora de ver? si, con el agarre si con el agarre del agua cuando traccionas tal cual tienen otra flexibilidad en los hombros están más adaptados al medio digamos y ilusione usted por ejemplo en triatlón si te comparas con digamos con un nadador o con uno que se bici un corredor a ver es como que son hacen bueno obviamente hacen bien las tres cosas por ser triatlonistas pero antes decían corremos como los delitos vos te destacas justamente en la corrida o sea por ejemplo si vos tenés que correr 10 kilómetros contra una delitos ¿te saca mucho vos por entrenar otras cosas a la vez aparte de correr o podés seguirle el ritmo y podés llegar a ganarle? a lo que es nivel de la Argentina de atletismo estoy bastante a la par en algunas maratones acá me metí dentro de los tres primeros incluso a mi a mi una así lo que es nivel de la Argentina estoy bastante bien podría correr puedo correr a nivel de los mejores ya lo que es afuera no las marcas son bastante bueno igual muy bien acá porque la realidad es que uno por ahí se o sea se entrena para una sola disciplina y otro para tres que obviamente no son los mismos entrenamientos por eso te preguntaba cuando me decías corría como con la elite digo es muy importante eso sí sí tal cual bueno genial cuál es ahora el próximo sí exactamente el próximo objetivo el más inmediato que tenés el 29 de mayo desde mayo de junio está el campeonato panamericano en Brasil en Vila Vela es ¿Vila Vela? sí ¿Vila Vela? no es Vila Vela es una ciudad al lado de Victoria más allá arriba arriba del río de Germaino que es el estado de Victoria ¿conocés ahí Vila Vela? es la primera vez que voy ¿cuánto tiempo antes más? y depende depende la verdad ahora no sé cuánto tiempo depende no sé no tengo idea supongo que iremos tres o cuatro días antes como para adaptarse un poco sí bueno ¿y cómo te ves? ¿te ves con chases de ir a a a río? sí estamos hablando de los Juegos Olímpicos sí 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 yo creo que que puedo el año pasado estuve estuviste cerca estuve cerca y sí ya río creo que puedo entrar y la última ¿la edad influye? o sea ¿a qué edad supuestamente un triatlón no hagan locura no ya se va a ser de carajo tendrás que hay químicos que te ayudan a todo ahora digo la edad ¿cuál es la edad la mejor edad la mejor edad para un triatlón pasa que es un deporte muy nuevo y no no se sabe todavía no hay parámetro para medir todavía no pues ha habido campeones olímpicos de 27 años como de 33 como de 24 es el que se va a pasar la franja ah menos también así de tu edad sí el año pasado el que ganó tenía 24 años como es un deporte tan nuevo lo haría mucho bueno Luciano te agradecemos mucho que hayas venido hasta acá esperemos que siga así en esta senda en este camino que te trazaste que va hacia arriba no bueno muchísimas gracias a ustedes por la invitación y mantenernos un tanto de cómo te va a llegar te vamos a seguir y te decimos la verdad algo que es rigurosamente cierto en este programa traes uno no lo digo no lo digo la verdad vamos a seguir vamos a seguir muchas gracias que vaya todo bien ha estado con vosotros Luciano Franco Tacones triatleta se tiene fe y ojalá pueda estar creemos en su gran alegre o más inmediato que es ir a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro claro ni que tú se viva